¿Cuáles son los documentos más importantes de la Comisión de Medidas Fitosanitarias? Fuerza, digamos, al momento de la opinión y los comentarios que tenemos que hacer. En el trabajo más regional, esta reunión sirvió para analizar y trabajar el plan de trabajo anual. Nos ayuda, obviamente, a ir avanzando en el cumplimiento de los lineamientos estratégicos que ya tenemos pautados, como por ejemplo, mosca de los frutos, lobesia botrana, una plaga importante en uva, HLV, una plaga importante en cítricos, que son plagas de relevancia para todos los países. Ha sido un año, bueno, un periodo, la verdad, bastante atípico, desde el punto de vista de que no se han podido llevar a cabo reuniones de manera presencial, como se venían dando. Sin embargo, esto representó un desafío para poder utilizar la tecnología y no paralizar en ningún momento nuestras actividades a nivel de directivo, como comité, y también de los grupos de trabajo, de estos 14 grupos de trabajo, que no descansaron y no detuvieron, digamos, esta labor y el compromiso para, digamos, dar el aporte que requiere, en este caso, el COSAVE. Fue una excelente reunión desde el punto de vista de todos los acuerdos que llegamos. Volvimos a la presencialidad de las reuniones, lo cual es bastante importante y nos permite poder desarrollar una agenda de trabajo que nos va a poder dar las directrices para el trabajo de este próximo bienio. Basado principalmente post-pandemia en aspectos de cooperación, trabajo colaborativo con los distintos países, entrega de una u otra herramienta tecnológica y, obviamente, va a permitir poder avanzar con un excelente plan de trabajo. También hemos tratado otros temas, como la actividad de los grupos de trabajo, las tareas que tienen pendientes. Se ha definido también qué grupos van a tener reuniones presenciales, cuáles van a seguir de forma virtual y también los temas en los que van a trabajar los grupos como prioridad para el COSAVE. Una cosa que era una muy buena idea en ese momento, se mantuvo en el tiempo, fue una política pública, es una política pública, y nos dio muy buenos frutos. Yo no sé si hemos sacado la cuenta de los frutos que hemos tenido en todo, cómo se resolvieron los problemas que teníamos en el comercio, cómo se posicionó la región ante las normas internacionales, de qué manera logramos influir en normas que, si hubieran salido como estaban pensadas en su origen, nos hubieran generado problemas a nuestros comercios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!